Hola como están? Hoy le voy a enseñar como hacer huevos de pascua. Los ingredientes que necesitaremos son Ingredientes Medio kilogramos de chocolate cobertura Pincel de cerda blanda N10 Moldes para huevo de pascuas Preparación del molde Todos los moldes son aptos para el moldeado de chocolate, siempre que su superficie esté limpia. Para eso se deberá utilizar un trozo de algodón limpio y seco. De ser necesario se puede lavar el molde con agua tibia y detergente. Enjuagar y secar bien. Recordar que el chocolate refleja el brillo del molde si este es brillante, la figura saldrá brillante. Templado de chocolate Cortar las dos tercios partes de chocolate en trozos chicos, colocar el chocolate en un bol y ponerlo a calentar a baño maría, revolver constantemente durante 4 minutos, retirarlo del baño maría y seguir revolviendo hasta que se disuelva, Probar la temperatura del chocolate apoyando la espátula o cuchara de madera sobre el labio inferior durante 2 segundos. La cuchara debe notarse apenas más tibia que el labio. Esta es la temperatura de fundido. Cortar el resto del chocolate en trozos grandes e incorporarlos al recipiente revolviendo constantemente hasta que el chocolate del bol se note frío al contacto con el labio. Temperatura de temple Untar la punta de un cuchillo con el chocolate y llevarlo a la helalera durante 4 minutos. Retirar y apoyar el cuchillo sobre el dedo pulgar. Si este se mantiene firme, el templado es correcto. De lo contrario, si se disuelve el tacto, el templado es incorrecto y no serviría para moldear, pues el chocolate quedaría adherido al molde. Cargar el pincel con chocolate, comenzar del centro hacia afuera con movimientos contrarios a las agujas del reloj hasta cubrir toda la superficie. Colocar los moldes boca arriba sobre una placa y llevarlos a la helalera durante 5 a 10 minutos, retirarlos y volver a pincelarlos con cuidado de no engrosar mucho más los bordes. Colocar los moldes boca abajo sobre papel impermeable y llevarlos nuevamente a la helalera durante 3 a 5 minutos. Para recuperar la temperatura de temple, llevar el chocolate a baño mar y a hirviendo durante 2 o 3 segundos sin revolver sobre el fuego. Retirar los moldes de la helalera y raspar los bordes con un cuchillo que no tenga serucho, llevarlos nuevamente a la heladera, boca arriba, durante 20 a 25 minutos y retirar. Para desmoldar hacer una leve presión hacia adentro y el chocolate debe desprenderse fácilmente, de no ser así, puede que les falte frío, por lo que se debe dejar unos minutos más en la heladera, o puede estar mal templado por haber calentado de más el chocolate. En caso de que esto suceda, trozar nuevamente el chocolate y comenzar nuevamente con el templado. Para cerrar las mitades de los huevos, calentar levemente una placa y apoyar apenas el borde de una de las mitades, luego unirlo a la otra mitad del huevo y dejar secar. Decorar los bordes y el huevo con glase real de distintos colores o con chocolate cobertura blanco. Recuerde que para obtener un buen resultado debe tener mucha paciencia y respetar las temperaturas de templado y los tiempos de frío, de lo contrario su trabajo fracasará y deberá realizar todo nuevamente. Hasta aquí la receta nos vemos.